¿Qué tal gente? Muy buenas noches, aquí es Pity de nuevo, donde lo dejamos la última vez en la campaña de Resident Evil 4 Remake. Como saben, siempre lo menciono, pero igual para los que son nuevos o no me han visto, hago dos capítulos por stream de este juego y nos quedamos en el capítulo 11 y 12, que bueno, ya pasamos lo que es al verdugo, que es uno de los ciervos de Salazar. La verdad es que no lo pudimos matar, lo intenté varias veces y como ya era la una de la mañana y ya tenía sueño, dije no, creo que es suficiente. Entonces ahí intenté, intenté matarlo, pero prácticamente estuve pues haciendo tiempo hasta que se liberara lo que es el elevador y ya una vez que se liberó el elevador o que ya nos dio acceso, pudimos escapar, pero en sí no lo matamos. Entonces pues está pendiente eso, de hecho la próxima partida que grabe, bueno más bien en la próxima ranura que grabe, lo voy a hacer abajo para dejar esa abierta y poder volver a intentar matarlo, ¿va? Porque sí, me quedé con esa espinita de matarlo, no pude, pero pues como dije ya era la una y hacía sueño, entonces dije cámara, a mimir. Pero entonces vamos a continuar donde ahorita lo dejamos, en capítulo 11 y 12, a ver qué tal nos va. Ahorita sí una cinemática, a ver qué tal nos va y voy a, bueno en lo que ustedes ven el video, voy a tratar de configurar esto porque se supone que antes de iniciar el stream estuve haciendo unas configuraciones, no sé si algunos vieron que las alertas no estaban apareciendo y también es algo que estuve, perdón, corrigiendo. Igual los comentarios voy a tratar de estarlos actualizando constantemente para que no se me pierda ninguno, porque hay veces que como estoy tan concentrado en el juego se me va uno que otro y pues para estar interactuando con ustedes, ¿no? Entonces igual voy poniendo esto acá, haciendo la configuración, creo que puedo bajar esto así y ya. Ahí, se supone que ya está bien, si llegara a tener alguna falla o algo, se los agradece mucho que me lo notifiquen para arreglarlo rápido. Ahorita al parecer te está corriendo bien, entonces esperemos que no falle. Así que pues vamos a darle y los dejo con la cinemática. Un saludo a Gerardo Spitya, se me hace conocido. ¿Listo para irnos? No te preocupes, Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. ¡Eh, era mi lanza! Vale, hay prisa, no pillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico, dije que te ayudaría, ¿no? Va. Creo que vamos contra los gigantes, ¿eh? Pero me intriga por qué nos está ayudando este güey desde ahorita. A ver, este güey qué. A ver, traté de estar atento y escuché una alerta, pero no me arrojó nada. Una disculpa. Quien lo haya sido, gracias por el reaccionar. A ver si sale ahorita. ¿De puro mami? No. ¿Qué está pasando, doctor? A ver, voy a hacer una prueba antes de continuar. A ver. Si ahorita salió la de jera, no sé por qué no salió la otra reacción. ¡Ay! Siempre pasa esto. Creo que es hora de empezar a cambiarme de servidor de las alertas. Bueno, que en realidad uso Streamlabs, pero uso este porque es el que más acomoda la animación que tengo. Entonces, es por eso. Ya voy, ya voy. Lo voy a dejar así a la chingada. A ver, ¿tú qué, perro? No, ¿no me dejáis pararlo? Yo pensé que sí. Aquí no hay nada. A ver, vamos a leer. Ya empezamos a leer. Dice, fecha 11 de octubre. Ah, perdón. Hoy ha sido el peor día de mi vida. Es el cumpleaños de mi hija de 5 años, pero aquí estoy. En un barco de Slar... ¿Qué? Dastarlado en dirección a un vertedero perdido de la mano de Dios. Si no fuera por la paga, nadie aceptaría trabajar en medio de la nada. No, pues no, güey. Menos 6 zombies. Fecha 19 de octubre. Los del castillo no dejan de repetirnos que tengamos cuidado durante la excavación. Pero algunos de los nuestros ya se calapsaron tras respirar algo de polvo. Aquí hay algo más de lo que parece y no nos los están contando. Demasiados secretos. Yo también empecé a toser. Debería dormir. No te duermas, güey. Ya no vas a despertar. Fecha 26 de octubre. Alguien está bien. Hoy vomité sangre tres veces más y estoy tan débil que apenas puedo moverme. Mierda. Ay, a ver si no me van a ir por esa palabra. No debería haber venido aquí. Vine por el dinero, pero al final voy a pagar el precio. Soy un padre terrible. Lo siento mucho, cielo. Te merecías algo mejor. Ay, qué triste. Fecha octubre. Estamos mañana. Cabeza no... Ah, cabrón. Esta mañana cabeza no funciona. ¿Por qué? Más sangre, vomito. Muchos insectos trepan. Ah, o sea, ya estaba delirando el güey. Por eso no puede escribir bien. Dice... Fecha ya ni siquiera la pone. Un buen día de trabajo. Excavar es tan placentero. Soy tan feliz. Haré lo que sea. Lo que sea por ti, Lotzaller. Uh, ya lo poseyeron. Le hicieron un té de calzón al perro y no se dio cuenta. Estamos aquí. Ok. A ver. Estuve soñando... ¿Qué debería haber comprado? Primero, el maletín más grande. Y sobre todo, la Magnum. ¿Qué piensan? O sea, compraré esta. Creo que sí tira paro, ¿no? De hecho, podría vender, ¿no? Las llaves no sé si sea conveniente venderlas. No sé si me voy a poder usarlas después. Yo creo no, ¿verdad? Eh... Hay un perro ladrón de aquí a mi lado. Eh... No tengo tesoros. Ah, los voy a vender a la chingada. Bienvenido. Te lo compro a buen precio. Ok. El maletín. Sí, ya. Ese de ahí es bastante grande. Según que te será más... Mejorar. Me habían recomendado que mejorara... Eh... La escopeta, ¿no? Esta. Ay, wey, pero no me alcanza. La cadencia, 19. Y... ¿Qué estará bien? Gracias por tu like, Diana Spitya. Buenas, buenas, Milik. Ahora no me distrajiste bien. Eh... ¿Decarga? O sea, el francotirador sí hay que mejorarlo porque es un arma que nos la vamos a llevar hasta el final del juego. Ah, mira. Los que no vieron, aquí ya está Luis conmigo. Es un papucho, ¿a poco no? Mírenlo, mírenlo. Con barbita, cabello largo. El sueño de todos. O todas. Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Así que lo sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué emplear un padre. No hay pierde, dice. ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. Algo así. La redención, padre. ¡Qué bien! Cabrón, como que escucho otra cosa, ¿no? Empiezo a creer que solo me arroja alerta, si no me arroja una reacción concreta. ¿O apareció algo? No vi. ¿Aquí qué? Eh... ¿Qué hice? Traslado de los explosivos. La dinamita ha sido trasladada al depósito M4. Uso de explosivos. Los derrumbamientos son frecuentes. Manténgase a distancia de la explosión. En caso de emergencia, limpien inmediatamente. Asegúrense de que hay suficiente personal presente. ¡Ta madre! ¿Ese güey será personal suficiente? No, ya se bofeó, ¿no? Ya valimos madre, güey. Ah, ok, ok. ¿Tú dim? Solía, güey. Tú lo acabas de decir. Entonces hay que ir a buscar dinamita para tronar esa madre, como si no pudiéramos caer por un hueco de los de ahí. ¿Dónde, perro? ¿Qué te quieres hacer? Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Atacar. Sí, le di. Este güey aquí le disparó. Pobre pendejo. Y se marchó. ¿Dónde está el otro? Ay, güey, son un chingo. Creo que me voy a caer sin balas. Se ve trae explosivo, ¿verdad? ¿Le podré dar? A veces me sorprendo de la reata que soy. Vi un güey, corre para allá. Bueno, vi la sombra. No sé si realmente era un vato. Vamos. Pero, ¿por dónde? Creo que debe haberla pensado antes de haberme aventado así tan cabrón. Ah, no, pero aquí viene este güey. Este es, compa. A ver, según crecí el maletín, pero no había mucha diferencia. O sea, ¿solo crecí esto? ¿Qué perra mamada? Voy a recargar. Ahí vienen. Atentos. Ocupo mejorar la... El... ¿Escuchan? Ay, creo que es el de la sierra. Sí. ¿En serio? Ya lo vi, ahí viene. ¡Cuidado! ¡Esa cierre no es para contar, cabrón! ¡Créeme, lo sé! Eh, si sí la apreté. No puede ser. Hasta... Hasta me quedé así con el cuchillito de esperando el putazo. Porque pensé que iba a reaccionar. Ya vi que no. Como que es justamente cuando te arroje... Esa madre. Sí, apenas me estoy dando cuenta. Por eso en la descripción dice que el manquillo está asegurado. Atácalo luego, perro. Sin miedo. Puta madre. Justo cuando lo tenían en la mira bien perrona. ¿Dónde está el otro güey? Ah, mira, ahí está. Y habíamos dicho que fabricar de esta, ¿verdad? Bueno, que... Hubiera sido mejor de escopeta, ¿no? ¡Se marchó! ¿Y desde aquí no le puedo dar? No, ¿verdad? Bueno, veo a un güey por ahí. A ver si le alcanzo a dar. No, pues sí le di, pero no tan cabrón. Es que creo que este es el que se le... Le sale la plaga, ¿no? Ah, ya me lo puso bien difícil. Y el de la sierra, ¿dónde está? Doctor Salvador. Vámonos, Luis. Ven, perro. Ante el perro de la sierra. Ahí está, ya lo irá al lado. ¡Ay, cabrón! ¿Es otro? ¡Es otro! ¡Vente, Luis! ¡Vente, Luis! ¡Esa mamada, qué! ¡Ah, esa perra mamada, qué! ¡No! ¡Ay, no era escapatoria! Mucha animación. Bueno, aprendimos algo. No hay que meternos ahí. No hay salida. Creo que pudo haber sido una buena idea una granada, pero... Como tengo miedo, pues no se me ocurrió. Ay, güey. A ver. Pues... Sí está cabrón, ¿eh? O sea, yo pensé que al que le... Al que le había disparado desde arriba... Era el de la sierra y no. Resulta que es el... Una de las hermanas bella. Tin, tin, tin. Y creo que debo cargar. Esto. Y esta hierbica. Bueno, sé que hay un atajo para hacerlo, pero... Qué huevo. Hay que hacerlo en la antigua. Como espartanos. Eh... No, al chile no sé ni qué hacer. A ver. No, yo creo que de escopeta. ¿No le di? ¿En serio? Ah, no sé si le di. Es que ya se llevan dos tiros. Debo... A huevo mejorar la potencia de esta cosa. Vale. Ah, sabía que un vato se ha ido por allá, pero está escondido, ¿no? Sí, míralo. Pero es que no me deja verlo bien esa cosa. A ver. Mejor si puedo darle un vato por aquí que estaba escondido. No, mejor me la guardo. A ver dónde salí de la sierra. ¿Por qué no toca el otro güey? Esos ojos. Esos ojos amarillos. Como que la clave es que hay que esperarla aquí, ¿no? No, no, no te creas, no te creas. No, 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 no lo esperes. No, 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 no. Jeje. Eh... Ay, cabrón. Mmm... Vamos a usar... La granadita. Creo que es buen momento. No seas mamón. No seas mamón. ¿Por qué no cambio el arma? Ah, no puede ser. No, ya valimos madricones. Es lo que estoy haciendo, no me grites. Sí, como que nos metimos muy cabrono aquí. Y falta la de las hermanas bella, güey. Si me vuelven a atacar, estoy súper jodido. Sí, dije lo mismo, güey. No, no puede ser. A ver. O sea, ya no sé si es conveniente tomarme la hierba antes, después. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que las escopetas son la clave, ¿no? Es que en sí los que me están matando son los monos, güey. Los sencillos... Los sencillos, eh. Porque en realidad no sirve de nada que mate a este güey, porque... Tengo que volver allá. A ver si este güey tiene... Chinga tu madre. Ahora ya sé por qué tengo que darle. A ver, este güey. Ah, ¿y fallándolas todas? A ver, por aquí había otro. ¿Quién le está disparando? A ver, este güey le gusta gastar balas. A ver. Ah, el morro de allá. No, no, pero yo sé que hay otro escondido por ahí. Bueno, es que sí le estoy cagando por estarme yendo ahí, a pesar de que dije que no debería irme estando ahí. No, ya la cagué, vámonos. A ver. Ya vimos que la granada se dio paro, ¿no? ¡Cuidado! ¡Esa es bien! ¡No es para cortar, jamón! ¡Gremel, lo sé! Como que te puede salvar la animación, ¿eh? Ah, pues yo qué, güey Es que no quiero ir allá Porque ahí está esa morra A ver, mejor me curo Ah, que me hierven ¿Dónde sale la sierra? ¿Quién está? Digo lo mismo ¿Este güey qué? A ver, a ver Es hora de usar esta arma, ni siquiera la he utilizado Yo creo que la ponemos acá Chinga, toma ¿Ya se murió el otro? ¿De dónde lo aventaron? Ahí los vi Perdón, güey Era el único método ¿Dónde está el otro vi Que está aventando cosas? Ah, no, no, no Mato, mato a este güey Carajo A ver ¿Dónde está el cabrón que está aventando esas cosas? Ah, no mame, güey Me quedé sin balas Caja del cuchillo, perro No dejes que se pare Ay, que no se había muerto ya Por fin Así lo hacemos en la comarca, muchachos Y solo me costó tres muertes Uff Eso de frío Y hay que recargar A ver, es ese perro que está aventando esas cosas A ver Debe estar a nuestras espaldas Para poder tener tanto tina Ya ven Encuentro aquí Eso solo sé que me vinta cosas Pero no sé de dónde Ah, ahí está el cabrón ¿Se murió? ¿A la primera? Bien De hecho el Dr. Salvador No sé ni cómo se murió Creo que sí Por explotarle esa cosa, ¿no? A ver, voy a ver Que no haya otra cosita tirada por aquí Porque Si nos va a hacer falta A ver Entonces ¿Este no funciona? No, ¿verdad? Este es subfusil ¿Y este qué es? Rifle de asalto No, ya valió verga Creo que ocupamos El de rifle de asalto Sí, no, no No tenemos para mejorarlo Bueno, o sea Para fabricar balas De ese tipo A ver Allá arriba ¿Qué hay? Bueno Dijimos que no había nada ¿No? Voy a dar una checa así Súper rápido Va Chelines Ah, cabrón ¿En serio viene gente? Ahí va eso ¿Espergamos a que vengan? Eh, Luis ¿Qué pedo? No, no seas mamón Ah, ¿qué pedo? Pensé que está con el Luis ¿A poco este me gastó el cuchillo? ¿No? Recargar Siempre es importante recargar Ok, esto ya podemos abrirlo Bien, entonces Mueve esas piernas, Luis No, no seas mamón Es que si lo estoy apretando No seas mamón No, pero estoy bien puteado Dinamita A ver, nos vienen un montón de balas Ya Aquí empezamos Bezos sospechosos Eh, de pólvora Todavía me falta, ¿verdad? Lo bueno que esta vez sí avisé Que el manquillo estaba garantizado Eh, ¿sí? Ah, no mames A la madre Te manejas bastante bien ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un tipo normal Que resulta ser también un Don Juan O sea que es un Papucho En pocas palabras A ver, ¿no me dejé algo allá tirado? Eh, no Aquí me lo marcaría, ¿verdad? Ah, creo que aquí son los gigantes Si, la lava nos de lata Después de ti, insisto Qué caballeros Ay, cabrón Justo está viendo la pantalla así Y... carajo Entonces se puede hacer lo de la esquelerita Y matar uno No, ¿verdad? ¿O sí? Pues sí, sí, corrí, güey ¿Seguro es que no hay un modo Tirar un huella ahí a la lava? A ver Distráelos, distráelos, distráelos No mames En vez de que dieran balas Jeje Justamente estaba agarrando balas A ver Tengo... Sí, sí, tengo una granada Ahí va Ahí va eso ¡Chingada madre! ¡No! Imagínate yo, güey, estaba así, güey, viendo la pantalla Va, va Hay que ponernos serenos Sí, ya lo vimos Pinche susto innecesario Creo que de aquí debe haber sido mejor el fusil, ¿no? A huevo, cristales ¡No me avientes! ¡Ah, no! Si está esa madre ahí Hice algo No, no hice nada No, no puedo ¿Por qué me lo echas, güey? ¿Por qué me lo echas, güey? A ver Solo quería comprobar si se podía Como que Luis tiene que moverlo ahí, ¿no? Muevelos en medio ¡Muevelos en medio! Adiós, Luis Mamaste, güey No ¿Dónde está el güey? Me estoy concentrando No me grites Me pongo nervioso A ver, creo que Puedo poner una cegadora aquí Y luego activar esa madre, ¿no? ¡No! O sea, no puedo si Se brinca así, ¿no? Ocupo Que un güey venga Cayó el primero Pero creo que en sí El que debía haber matado Era el de la armadura, ¿no? Sí, creo que debía haber matado Mejor a este güey ¿Dónde fue? Después traigo un lanzacohetes Mínimo, güey ¿Por qué? A ver, levantaré una de granada A ver qué pasa No la selecciono Gracias, perrille Échala, échala ya, güey Sí, le di, ¿no? Sí, le di, ¿no? Eh, no fue difícil Creo que no agarré todas las cosas Voy a revisar rápido A ver si no me... Sí, miren, me estoy faltando esto Pólvora Eh... Money Como que siento que faltan cosas Pero bueno, ya Fuga Se me hizo más difícil De las sierras ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Vale Abierto Ábrele, perrillo Ábrele Vámonos ¿Qué va? Quítate el chingado Bueno, un problema A ver... ¿También tienen esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos Aquí es donde descubrieron a las plagas Preservadas dentro de depósitos de ámbar No me sorprende O sea, madral de hierba Ahora sí Sí, pues las palanquitas no las vi hasta que me acerqué Y vi que me marcó el botón de... De la Pero en sí Si no fuera por eso la natichilena Y me doy cuenta Yo pensé que sí tenía que matarlos bien No pretenderás que montemos en esto ¿Se te ocurre algo mejor? ¡Uh! Voy a guardar Pero como me había dicho Voy a guardar Ah, no Pero este es el inicio del capítulo 11 No, ya mamé Ah, chingue su madre Más bien Debí haber guardado En otro antes de este Todo imbécil Empújame, Sancho ¿A quién llamas tú, Sancho? Sí, se ve muy Befis, ¿no? Mira, se mueve Pronto cogeremos velocidad ¿Pero qué estoy haciendo? Eh, tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto ¿Qué pasa? Espero que no te mares ¿Para qué lado? Mierda Haz algo con esos tablones Oye Cambié de reír Si no, nos la pegamos Alcancé a cambiar de puro mami No, no cambié Si sí le di, ¿no? Al amarillo A ver A ver Ahora sí, va Según yo Si le había dado Ah, en serio A ver Para otro lado Si voy extraen ballestas Es que no me deja apuntar Yo también Oh, que la verga, güey No, creo que ya más vamos Eh, el vagón va a volcar Mierda Vamos a volcar Eh, no hay Hay que me den punto extra, ¿no? No cargues ahorita Eso es que está ahí Sal Eh, no La entendí justo ya Cuando estoy en nada de morir Este es el suspiro, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Para los que duraron de mí Ah, ¿cómo que el principio, güey? ¿No podemos regresar, verdad? No A ver Alguien está adoptando muy feo Eh ¿Qué fabrico? ¿Qué me recomiendan? ¿Escopeta? ¿Francotirador? Eh Yo creo de escopeta, ¿no? Siempre tiran paro Más porque como no estamos A largas distancias No 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 Como que escucharon a alguien corriendo, ¿no? O es este güey Va, va, aquí en cofre Uy, una jarra Hierba roja Que me va a servir para combinar Y ocupo otra amarilla para que me crezca la vida Ah, mira, aquí hay más cajas ¿Qué es ese barril ahí? ¿En serio todavía tenemos que usarlo? Yo pensé que lo habíamos hecho Perdón, lo bueno que es infinito Las balas Ya descubrí que tienes que darle varias veces con el gatillo O sea, para que sea rápido Todo lo estoy descubriendo ya casi cuando lo va a terminar Estoy ayudando, estoy ayudando ¡Vamos a descabinar! ¡Ayúdame! ¡Ve más! ¡Vamos! 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 ¡Más doblas! ¡Espierta! Creí que los podía controlar ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! Esos sí los veí la hijitas ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Estoy cargando! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está el güey? ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Eh! ¡Que está! ¡No cargas! ¡No cargues! ¡Bal momento! ¡Ya le cambié! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Mierda! ¡Ahí desenterraron a los bichos! ¡Hala madre! ¡Qué bueno! Esto no estaba en el... En el original y se ve chido O sea que de ahí han puesto todo eso ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡ рос steady! ¡Oh! ¿Eh!? ¿Qué has hecho? ¡Ja ja ja! ¡Salta! ¡Oye! ¡Oh! ¡Luis! ¿Me ayudas? Eh, no fue difícil Grabamos de nuevo Ya ni se sabe Ni siquiera he usado los otros de los maletines Lo del maletín y almacenamiento Soy de la vieja escuela, vato ¡Ay, cabrón! O sea, si menciono a los bichos es porque aquí van a llegar, ¿no? Por aquí van a salir Aquí no hay nada Algo de valor Se los dije Oye, aquí está Qué buena observación Yo creo que hay que correr No, espero no morí como en el clásico Pensé que era una piedra Ok, va Ese los puede matar a todos Creo que la ventaja de estos vatos es de que Bueno, estos bichos que van a dar muchas joyitas ¿O no? ¿Yo qué, perro? Pues se me dio por la espalda Carajo Carajo Yo creo que me voy a tomar Este Sirve que me crece la vida A ver Ay, güey, están Confusiones ¿Qué tengo que hacer? O sea, tengo que ir por arriba Pero tengo que irle toda la vuelta, ¿verdad? A ver Esto, ¿qué dice? Eh, dice Demasiadas personas perdieron la vida Eh, debido al incidente enjambre Insectos El incesante, perdón Enjambre de insectos Son una plaga Por favor destruyen las entradas De su enorme colmena Que no haya Estragedias Que lamentar Eh Ok ¿Y cómo las destruyo? ¿Con esa madre? ¿Con esa madre? ¿Con esa madre? No, creo que sí era por allá Ya vi por qué dice que están más camuflajeados A ver Sí, no puedo subir por aquí Tengo que ir de la vuelta ¿Qué mamada? O sea, por donde me fui correctamente A ver, voy a destruir eso Creo que Tengo que destruir eso No, pues no No sirvió de nada De hecho Tengo que mejorar O reparar el chaleco Ahorita que me acuerdo Ahorita que lo vi debajito Hay un bicho Es otro O sea, como que Si los ves antes Mueren pronto, ¿no? No tengo este güey Es que ¿Cuáles son las entradas? ¿O cómo las destruyo? O sea, vengo de ahí, ¿no? Esto es como innecesario ¿O tengo que dispararle algo al piso? A ver ¿Son esas madres? Ah, sí ¿Son esas cosas? A ver Ah, es que tengo que darle Esas cosas Amarillas Pues bueno, ya me gasté Un chingo de balas A ver Es una Y la otra ¿Dónde está? Y la otra Supongo que va a estar más arriba, ¿no? Va, va Una roja De hecho, esta me va a servir Y suelo encontrar otra amarilla Uy Te atrapé, esponja ¿Cómo que en el techo? Debe haber alguno, ¿no? Están arriba Ya vi la sombra Qué buen bug Ahí está el otro, miren Completado Mejor contemplé este que el de las ratas ¿De dónde? Si voy a que le disparo Ah, esta cosa Pues bueno, que no te llevas tantas balas, ¿eh? Ahí uno Ah, cabrón Pues bueno Adiós ¿Qué hay aquí? ¿En serio? ¿Esto atraviesa todo? Ah, no, no, no Ya me está sacando Donde dije ¿Qué pedo? Estoy como yo Aquí nadie lo sabe A ver, entonces ¿Qué dijimos que íbamos a mejorar? Puedo Mira de gran potencia Ficha de oro No, de hecho Creo que sería mejor Mejorar Combinar Combinar A ver, entonces ¿Qué me recomiendan? La pistola, ¿no? No, vamos a vender Primero Este, este Estos dos Ching su madre Tengo Tengo 43 Bolas Ay, güey Repara tus cuchillos De vez en cuando Son la línea Que separa la vida De los buenos Mira a ver ¿Qué tal, amigo? Que no te maten Bueno, no fue mucho ¿Eh? Qué rápido se ve el dinero Malita crisis Sí, el francoteo Sí, ya iba a ser necesario Porque si ya Tardamos mucho En bajarlos Ya me jodí Una chancita La pistola La chiquita En el clásico Aquí morí Bien tristemente Entonces aquí Me da gusto Que lo pasé rápido Estoy roto Se agradece La tecnología No te entiendo ¿Por qué arriesgas Tu vida? No nos conoces Te lo dije Me hace sentir Mejor Sé sincero Por una vez Los iluminados Yo trabajé Para ellos ¿Ves? Lo sabía Ayudaros No va a cambiar nada Lo sé bien Pero aún así No quiero hacer daño A nadie más En ese caso Más te vale ir en serio Qué escudero Tan severo Ya cuando dicen Algo así Es porque Algo se pretende El Krauser Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados Y matar a unas ratas de paso Cosa fácil Ashley Fue usted Pero con esto No te lo enseñé Mejor con cuchillos Ay cabrón A ver cómo va a hacer esto No está mal Me trata de que toque un cuchillo ¿Se está controlando ese puto? Esto no tiene nada que ver con ello He elegido con total libertad Qué pendejo Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento No estás No estás Sus cabales Está más clara Que nunca Ahora concentra Que y ven a mí Con todo Cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Pero Ay wey Si sí lo estoy apretando Es que se acaban Esto no tiene nada que ver con ellos He elegido con total libertad Jeje Corran Mayor No está en sus cabales Mi mente está más clara que nunca Ahora concéntrate y ven a mí con todo Un soldado como usted ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Usted? ¿Has olvidado lo que pasó hace dos años? ¿Operación Javier? ¿Operación Javier? Toda mi unidad Aniquilada Y nuestro gobierno lo permitió Puta madre ¿No has aprendido nada En estos dos años? No No Si trae con queso Huella Si trae con queso Las quesadillas Yo creo que mejor si me curo toda la vida ¿Verdad? Apenas le eché una mamada Bueno, o sea De daño, ¿no? No es de las otras Si, si la apreté Esta madre Ah, déjame parar Lo entiendo Lo que pasó fue Imperdonable Pero no es excusa Para bajar a inocentes Ah, perra madre Ay, creo que iba a terminar el diálogo No puede ser ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos He elegido con total libertad Bueno, creo que ya descubrí un poquito de la técnica ¿Ya agarré todo? Sí, ¿verdad? Las hierbas y todo eso ¿Dónde estaba la otra roja? Un soldado como usted ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué? Has olvidado lo que pasó hace dos años Operación Javier Operación Javier Toda mi unidad Aniquilada Y nuestro gobierno No lo permitió Ah, hay 70 cuchillos No has aprendido nada En estos dos años Pelote cayó Pelote cayó En este movimiento Yo te enseñé Esfórtate más Nos mataron a todos Sin falta Sin piedad Con el poder De más Cuál que No iba a creer Cráuse Lo entiendo Lo que pasó fue Impersonable Pero no es excusa Para matar a inocentes Pero te va a matar A ti, güey Si no te voy a poner las pilas Aún eres un crío Que no ve más allá Del bien y el mal Esperaba más de ti Novato ¿Qué problema tienes? Novato ¿Qué problema tienes? Si le piqué Si le piqué ¿Dónde está? Ya, güey Perdón Perdóname No, no te quedas No, no, no Basta de echarlas No No Ay, pendejo ¿Es en serio? Puta madre Si traíste, güey Verga, güey Basta de juegos Novato No has cambiado En absoluto Menuda decepción Perdón No pinta bien, eh, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve allí Y elimina a esos parásitos Ayuda A Ashley ¿Sabes? He tenido una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? La gente cambia, ¿no? Creo que está empezando a llover Sí, sí Creo que está empezando a llover No manches Qué triste, güey O sea, en el clásico Y en este Lo pusieron bien emotivo Qué fuerte Pues bueno Capítulo 11 Completado Vamos por el 12 Fue rápido, ¿no? La comparación de otros Que siempre nos levantamos Tres horas Fuiste un caballero Don Quijote Vas a pagar por esto, Krauser Adiós, viejo amigo Bueno, me quedé una poción De verde-roja Para nada más encontrar la amarilla Y poder volver a subir la vida Cuántos morí una vez nada más, ¿no? Yo siento como que recogí más cosas En la primer muerte Pero bueno, a ver El mapa Aquí es el mapa Derecho ¿Qué me recomiendan fabricar? De escopeta tengo Yo creo de Este De hecho, esta arma Como que es innecesaria, ¿no? O no me ha salido que Para crear O no lo he visto Que es Diferente Perdón si me pego mucho a las orillas Y doy vueltas Es que siempre trato de verde Si no se me olvida algo Ah, gracias Yael Por reaccionar al video Es que me salen notificaciones Tal cual Mi amor Debería decir Gracias Sí Deberías A ver, ¿aquí qué? De pistola Pues en realidad No tengo nada A ver, voy a ver si Minas adhesivas No, o sea, es que ni siquiera O sea, me sale para mejorar el Voy a vender esta Ni siquiera lo utilizo Este El rifle de asalto O no La he tenido y lo he usado Me la he llevado con lo que tengo Este sí me lo va a arreglar Y ya no tengo tesoros, ¿verdad? No A ver, este que ¿Para dónde me va a llevar? Salón de baile Ah, cabrón Paseo por aquí, ¿verdad? Es el que estaba cerrado De hecho, creo que Podría matar a los bichos O sea, si muerto a los bichos Podría conseguir cosas, ¿no? Oh, es muy arriesgado Nah, vámonos ya Esto ya lo pasamos Ya No tiene caso Ahí voy La torre del reloj Creo que ya no vuelven a salir gigantes ¿Verdad? No sé qué rompí Pero me dio un chingo de cosas Aquí no hay nada Torre del reloj Torre del reloj Baja la estatua A ver ¿Qué dice este enano? Respeto Su fuerza de voluntad Señor Kennedy Sin embargo Me temo Que se acabó Expulsad Al intruso ¿Dónde viene? Estos güeyes corren Estos güeyes corren Esos apelones Se me imaginan Los de Soy leyenda Oh señor Mejor Mejor ni recen perros Porque voy por ustedes Tienen a mis chiquis triquis ¿Se aguantan? ¿Se aguantan? ¿Se aguantan? Ahí le puedo Alguien Sí, ese güey Bien, porque sería importante La potencia Ahí se gira ¿Me da daño? Creo que sí ¿A poco me tengo que bajar? No Ok, ok Tengo que esperar Hasta que vaya ya De regreso Ahí Ahí no era Ok Ok, de regreso ¿Mientras que pasa eso? ¿Mientras que pasa eso? No, pues así no era No, pues así no era Cabrón, ¿se subió? Pues vemos que sí Sí hace daño A ver, a ver Hay que pensar Gente, no me puedo ir Por acá atrás, ¿verdad? Ok Ok Tengo que esperar Hasta que vaya Aquí ¿No era así? Ja, 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 ja No tenía que agacharme En serio Esto va a ser mi pesadilla Mi dolor de cabeza Esta parte Perdón, perdón Siguiente ¿Es en serio? Creo que Cuando me empiezo A desesperar Es cuando empiezo A morir Tontamente A ver Con calma Con calma Es que cuando estaba Disparando justamente Estaba pensando Cómo pasar esa madre Del fuego Si tengo que agacharme O algo A ver Y no muere A ver Calmado No llevamos prisa Pinche mal de Parkinson Tiene este güey Por aquí no revisé ¿Se ve algo? Mira, me estaba brincando Este Qué bueno que me morí El paro Como que estoy empezando Va a sentir Dolor en la garganta A ver Dijimos que había Un vato No me acuerdo Ni por dónde Le dispare Bueno De hecho Hay varios Qué bueno que se puso ahí Y me dejó ver Al que está allá Ah, no me amé Otra vez No puede ser Ah, ok Ya me respetaron Lo de La vueltecita No No, no he respetado Nada Ah A ver Según yo es así ¿No? O sea, tengo que ir Al paso de este güey Aquí Si era así Te va a dar el privilegio Que mueras por francotirador Qué buena guanta Tiene este güey Ahí me dejaron algo ¿No? ¿Qué era? Creo que son balas O es dinero Posiblemente sea suicidio Lo que haga Pero La avaricia Me gana Agüita, ¿no? ¿500 pesetas? Ah, lo de los barriles Ah, bueno Estos no son barriles ¿Va a venir hasta acá Esa cosa? No, ¿verdad? Uy, si viene hasta acá A ver ¿Hasta dónde está el otro? Es que me da miedo Que aviente otra Sí, ahí está Ay, güey Hierba verde Sé que tengo el otro Pero no lo quiero usar Ah, perro Te alcanza a ver ¿Dónde está el que está aventando Esas madres? Ahí está Sí, 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 ahí está Ah, esos güey sí saben No creo que se regresan o sí No, pues sí Sabieron que está activando esa madre Y aún así avanzaron De nuevo Por si las dudas Yo creo que ya no va a venir nadie Cabrón No, pues será todo Y ahora qué Ah, viene la escalera, tengo que bajar Cuenta esta madre por última vez Nunca se sabe Acá son infinitas Hierba verde Espejo ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ok, elevador Aquí podría poner Estas cosas, ¿no? Las cuales ya me gasté A ver No, pero creo que puedo poner uno de estos, ¿no? Como este cuesta más Creo que podría ser Ahí Le va a subir el dinerico Sobres, vámonos Sí, 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 vámonos Oh, había otra cosa allá Y se me pasó No te emociones ¿De dónde? Pinche puñetazo me dio Creo que debe haberle dado eso No te emociones Tengo que hacer No te emociones Muy bien Tengo que hacer No te desechores No te emociones No te emociones Si ¡Gloria a las plagas, muchachos! ¡Ay, no! ¡Puta madre! ¡Ah, no puede ser! ¿Dónde está? No se vea tan lejos de ahorita ¡Ah, es que ya madre el cuchillo! ¡Ah, puta madre! ¿No me puede ir? ¡Ah, puta madre! Jeje ¿Y luego? ¡Gloria a las plagas! A ver, ¿qué dice? Jeje, Ashley Ashley, eres la mamada Hago un punto de interés Esas cosas Y creo que es todo, ¿verdad? ¿Es el mar? No, es el techo, ¿verdad? Creo que sí, sí es el mar De ahí venía Las torres Y... Tengo... De hecho, me puedo fabricar de las dos, ¿verdad? ¿O no? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí Me puedo fabricar escopeta y... Francotiradores Ah, no me quería gastar las de escopeta ahí Creo que era innecesario, pero... Creo que igual si no las usaba Hubiera muerto varias veces Y ya vieron que nos están regresando casi hasta el final Vale... No, pinche Leon Está en el punto de que si... Cae mal, o sea... Doble el tobillo, se muere Justamente diciendo Ahí está ¿En dónde? Oh, oh Se acabó el descanso, supongo Ah, miren, amarilla Uh-huh Valió la espera haberla guardado Estoy a nada de completar todo el... El... El círculo, bueno... O sea, lo que es de vida A nada ¿Aquí qué? Es para francotirador mejor ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Lo voy a ir preparando Lo voy a ir preparando porque me están dando chingo de balas Y voy a grabar aquí Les digo que yo guardo todo en una sola ranura Porque no sé, como que desde el clásico así me acostumbré Y... Si lo quiero volver a pasar, pues lo voy a pasar todo y... No sé, así siempre me acostumbré A lo mejor es muy pendejo, no sé Porque he visto weyes Que tienen uno tras otro, tras otro, tras otro y... Ahí me dan cita de eso A ver... Este... Este, este... El cuchillo lo voy a reparar Cada detalle al dedillo Así es como se hace Mmm... A 65.000 de mejorarla Yo creo que esta, ¿verdad? Ahí lo llevas Como tú, deberías completar cualquier petición que te... Si, ya me hacía falta mejorar esta cosa porque... Te quebran De hecho, a lo mejor debí haber comprado la... ¿Cómo se llama? La otra, la ametralladora La subfusil Pero no... Ya, cállate, wey A ver, voy a quitar esto He entregado a la chica Como prometí Dile a nuestro señor que no se olvide De la lealtad de su siervo, Ramón ¡Ashley! ¡León! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia... Hablas demasiado ¡No entiendes! ¡Tú, patán! ¡Incivilizado y... ¡Selva! No... ¡Jajaja! Permítame un señor ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡Me hace último acto! ¡A la madre! ¡Eeeeh, no! ¡Ah, su madre! ¡Esa me explota! ¡Ah! ¡Ah, iba a enterar esa cosa otra vez! ¡Pinche enano! No sé ni cómo lo va a matar ¡Ahí, güey! ¡Aquí está! ¡Ahí, güey! ¡Aquí está! ¿Tú todavía pusiste, perro? ¡Ahí, güey! ¡Hombrecillo! ¡Muy bien, Otani! ¡Quiero ver cómo te pierdas! ¡Carajo! ¡Eeeeh! ¡A ti tampoco se te da mal! ¡Para ser un muriente hijo de perra! ¡Muy gracioso! ¡No me pregunto! Es que no lo veo ¡Ah, esas madres explotan! ¡Se me olvidó que tengo que estar pendiente! ¡Ah, bueno! ¡V précisamente! ¡Se parece que se viera! Eeeh... ¡Aaah! ¡Tengo este pero no quiero usarlo porque siento que no! A ver Me sirvió de práctica, la verdad No sé cómo tengo que darle O sea, no sé si es con el francotirador O qué onda O sea, sí logré hacer un poco de daño Pero no fue mucho Esto lo vimos Pues sí le hice daño O sea, sí creo que sí tengo que usar el francotirador A ver Qué pendejo Ah, qué la verdad Oye, quizá ¿Qué? No te doy cuenta de que no tenemos el cuarto para la vida ¿Está bien? No, sí 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 Que la verga A ver, voy a usar esa cosa No mames Ahí, aquí está Otra vez Quiero ver Cómo lo viera Es usted mejor Validme lo que pensaba O sea, me han civilizado A ti tampoco se te da mal Para ser un muriento hijo de perra Voy a apatronar Voy a apatronar Es un cabrón No, ya no tengo vida A mi papá Mira Un estúpido No Deja ese contito La adoración de los gusanos Dios mío Qué despedido El paradido es increíble He disfrutado mucho De su patético espectáculo Señor Kennedy No pongo la cámara Para que no me vean Estresado Con esa cosa ¿Es en serio? Perra madre Carajo Esa muerte es nueva Esa no me había tocado Llámame Esa no sirve nada Porque Lolo me va a atacar No Llámame No Mames Terminé como Leon No Mames Yo creo que en este Me aventé Todas las dos horas Bueno Como 40 minutos Fácil Está a punto Que le doy un infarto De hecho puedo cambiar cosas Este es el que me da miedo Este es el que me da miedo recoger Pues después de 40 minutos No hombre Eso es una cosa Pero bárbara No La tarde sí me costó Ya me estaba empezando A desesperar Estaba empezando a entrar En pánico Y dije no Ashni No hay tiempo que perder No Yo perdí como 50 minutos No te agüites Es más Toma un respiro aquí En el mar Ve tantito Relájate Vas bien Vas bien Vas bien Vienes acá Para el papucho Mañana editando el video Pinche video Va a durar como una hora y media Sin todas las muertes Innecesarias Sí Sí Porque tenía como Una hora 40 ¿No? Cuando llegué con ese güey No manches Casi la hora Me aventé Para matarlo Nadie dijo Que iba a ser tan roto No Es que el ped Es que se movía muy feo Disparale güey ¿A dónde vas con ella? A ver ¡Ay no mames! No, no No, no mames güey No, es que no tengo ni vida Esa mamada ¿Qué es güey? Si es uno Lo mato ¿no? No, pues no lo va a matar ¿Es en serio güey? Eso no es justo Voy saliendo del estrés Ah, ni los voy a leer güey Ya me voy a ir Ahí los hilos Quienes ahí Le pone pause No entran ¿Verdad? Aparte Pues bueno Dos espinelas Que nunca las cambio Pero pues sé que en algún momento Van a servir de algo Perfecto Me libro de nadar Pólvora ¿Qué? ¿No está mi novia Aquí? En el otro Me recibía Ahí está Ya decía que no No me voy a dejar plantado Pues se hizo O sea prácticamente Los dos capítulos Los pasé rápido Solo por la pinche pelea Con Salazar O sea Eso fue el completo ¿Cómo dice? Fallo en todo lo que llevaba Hasta dije No voy a buen ritmo Llevo una hora y media Y ya cuando ya está Voy a terminar el segundo capítulo Mira Lo que me faltaba Ay güey Ada mamacita Wong Pero sí La verdad estuvo chido La neta Con Salazar Empezó a desesperar Muy muy cabrón Ya me estaba enojando Y una parte de mí Estaba pensando De sabes que Lo voy a pagar Y vamos a la chingada Ya mañana lo intento Con más calma Pero no Hay que cumplirlo Como saben Dos capítulos Entonces ya los completamos Pues aquí La voy a dejar Estuvo chido Con sustos Sobre todo Muchos sustos No sé por qué Nos estuvieron Como que sacando Muchos enemigos De golpe Y eso Causó un poquito De miedo Pero pues Es parte de la experiencia Entonces Pues muchas gracias A todos los que me vieron Los que comentan Los que reaccionan Y una disculpa A los que reaccionan Y no los puedo comentar Hay veces que No me sale la notificación O por lo mismo Que estoy muy concentrado No las veo Entonces Pues Eso sería todo Que tenga una bonita noche Y nos vemos el día jueves Con el capítulo Que sería Que 13 y 14 Del Resident Evil 4 Remake Hasta luego Y bonita noche